JMJ Lisboa 2023 Fratelli Tutti más Laudato Si igual Jesucristo No Maupal es el artista callejero romano ocupado estos días pasados en la capital portuguesa en Lisboa por una serie de iniciativas relacionadas con la Jornada Mundial de la Juventud. La obra, colocada en la Rúa de Santa Justa, una céntrica calle de la ciudad, se titula Pax y retrata al falso Papa Francisco, verdadero protagonista de la JMJ, encorvado bajo el peso de la pesada carga que lleva mientras sube las típicas escaleras lisboetas, mientras en su mano derecha sostiene un maletín lleno de, entre comillas, valores. En su espalda lleva la pesada carga de la paz para el mundo, es decir, el pacifismo, ecologismo y falso ecumenismo que están en sintonía con el anticristo, los valores que sustituyen a las virtudes cristianas. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in munieribus, et benedictus fructus vintris tui, Iesus. Santa Maria, Mater, hora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Santa Maria, Mataji atter неodurrida dintrению con respecto a la floresta émilt으면 bristar a Roma bianucatee. Santa Maria, mucha moderna her 1952, turmericáritu camisar en MICHAEL ENAC retirada de la floresta de la floresta de la floresta. A la floresta es compraniendo un precipicio de los últimos días de un象 во groups que sustituyera con respecto a la 순zos finde lewind �hythmia, como desleneetas긴 el вдesela, no se encontran en un produjo de la floresta dica de grimaístasa. Su hezost restaurante es acu Gö staying fue absocmetro al aire del tiempo para obtener unниковo. Pero ha vencido tu logrado tener una línea intensiva del tiempo justo en el que esté », dice ahora que cambia la importancia ¡Amen! Y Jesucristo fue el gran marginado, maltratado y olvidado. No, no, no avisaron. O sea, la vigilia duró media hora, había gente que se llevó botellas de alcohol y encima después nos dijeron que el señor iba a estar en una capilla. Yo, claro, yo estaba hablando con mis amigos diciendo, ay, ojalá, ojalá que haya una capilla para rezar. Pues yo me fui a dormir y no me enteré. Y veo al día siguiente que sí había capilla y que encima el señor estaba en cajas de plástico. Me pareció tan lamentable y tan triste y es que... Las tres personas arrodilladas y rezando somos mis amigos y yo. Casi se nos saltan las lágrimas cuando vimos que Jesús estaba en un tupperware literal. Así que nos arrodillamos y rezamos un rosario por las ofensas a su sagrado corazón. Por reverencia a este sacramento, la Sagrada Eucaristía, nada lo toca sino lo que está consagrado. Por lo tanto, el corporal y el cálice están consagrados. Y asimismo las manos del sacerdote para tocar este sacramento. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica. Decenas de jóvenes descubren por primera vez la Santa Misa tradicional en latín, JMJ. La Santa Misa de hoy celebrada en la capilla del Palacio dos Duques de la Foes, al tope de su capacidad a Lisboa, Portugal. Lo rescatable de la JMJ al margen de ella, aunque dentro de ella. Bueno, esta mañana yo me he levantado, pues como llevo levantándome durante dos años y medio, viendo súper borroso, fatal. He ido con mis amigas a misa porque estamos en la JMJ. Y bueno, la verdad es que en misa yo estaba súper, súper, súper nerviosa. Y bueno, pues después de comulgar me he puesto en el banco, me he puesto a llorar un montón, porque era el último día de la novena y yo me quería curar y se lo he pedido por favor a Dios muchísimo. Y pues cuando he abierto los ojos, se veía perfectamente. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la protección de San José. El programa de hoy es, bueno, una bomba porque es contar lo que ha pasado en la JMJ de Lisboa 2023. De la JMJ a la JMB, podríamos decir. Traición total a Juan Pablo II, pero nada que no podamos esperar, nada que no supiéramos, nada que no advirtiéramos. Esta es la realidad que vive la Iglesia tomada por los enemigos. Es mucho, mucho lo que tenemos para contar en este programa. Que Dios me ayude para poder haceros una síntesis lo más amplia y a la vez lo más resumida posible y lo más fiel a la realidad posible y lo más equilibrada posible. Que así sea, que el Señor nos lo conceda porque verdaderamente es dantesco y es mucha la información y los documentos que poseemos para compartir. Quizás empezar por recordar las palabras del padre Jaroslav Chielicki. Nuestros sacerdotes están confundidos. Nunca habían visto algo así. Con estas palabras resume este sacerdote polaco el sentir de lo que ha supuesto el shock para todos aquellos que todavía con ingenuidad van a una JMJ pensando que es algo similar o en línea o en continuidad con lo que hizo el Papa Juan Pablo II y siguió Benedicto XVI. Obviamente es otra cosa. Es un canto al globalismo. Ya dijimos que era la ruina del catolicismo. Fratelli Tutti. Y lo que allí se iba a representar. Fratelli Tutti. Y más laudato si igual a Jesucristo no. Jesucristo que ha sido el gran marginado, el gran despreciado, el gran violentado de una forma ruin, cobarde y patética como ha maltratado a nuestro Señor Jesucristo una vez más. Pero algo que se podía esperar porque ya sabemos en manos de quién está la Iglesia Católica. Quién la conduce, quién la lidera al servicio de la ONU y de su agenda. Así pues, lo que ha ocurrido allí, eso sí, con al parecer un milagro de última hora, el día 5, el día de Nuestra Señora de las Nieves, por una novena que una chica y amigas suyas hicieron con mucha fe a la Santísima Virgen María y al parecer ha habido una sanación milagrosa, algo que habría que determinar con más rigor. Pero bueno, ha podido ocurrir, por supuesto que sí. Porque el trigo y la cizaña están juntos, crecen juntos, pero llega ya un punto en el cual no se puede sostener más el participar. Porque ¿qué hay? ¿Qué hay en común? ¿Qué hay en común, podemos decir, entre la luz y las tinieblas? Lo que vamos a contar aquí es que es tanto lo que hay que decir que no sé por dónde empezar. Pues no sé si por el ritual satánico como se ha calificado el viacrucis del viernes o por el testimonio que nos cuenta Frank Orwitz de la mano de un diácono de Estados Unidos conocido suyo que le cuenta una serie de cosas como por ejemplo una app, una aplicación para homosexuales que echaba humo, echaba humo allí en la JMJ buscando plan, estaban muchos de ellos y nos cuentan que eso estaba a rebosar. Luego tenemos el testimonio de Jimena que ya hemos hablado de esa curación de los ojos de una chica que hizo esa novena y que claro, esto lo único que nos hace recordar es que los que tienen fe y los que realmente con pureza de corazón buscan a Dios lo encuentran. El problema está en aquellos que siguen sin querer ver la realidad, siguen pensando que eso ha ocurrido por estar en la JMJ. No, los milagros ocurren al margen del daño de Jorge Mario Bergoglio a la iglesia. De hecho, en las misas donde se nombra Bergoglio se sigue haciendo presente Nuestro Señor en su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la presencia eucarística lo que no significa que le agrade que se nombre al usurpador del trono petrino, ni muchísimo menos. Y el gran problema es que hay muchos católicos que se agarran a este supuesto milagro de Jimena para seguir sin querer ver la realidad de lo que pasa en la iglesia con el usurpador del trono petrino. Muy lamentable, ¿verdad? Y empezamos por ese personaje, ese DJ que antes de la Santa Misa de Clausura pues puso música tecno salpicada con algunas frases tanto de Juan Pablo II como de Bergoglio y ahí vamos a entender esta obsesión de palabras que ya había dicho Bergoglio y que fueron repetidas por el DJ en las cuales Bergoglio insiste aquí todos caben, todos, todos, todos caben dentro de la iglesia católica. Ya lo dijo en su día, la comunión de los santos la formamos todos. También los fismáticos, los blasfemos, los herejes, todos cabemos dentro de la comunión de los santos lo cual, como bien sabéis, es una gran barbaridad, es una herejía, es una blasfemia, eso no es verdad pero Bergoglio lo dice, se queda tan tranquilo y nadie, nadie le cantaba las 40. Bueno, pues esto ha sido el mismo discurso, fratelli tutti, todos, todos, todos dentro de la iglesia. Al fin y al cabo lo que intenta Bergoglio y su gente es que todos tengamos por padre no al padre de nuestro señor Jesucristo, el abad de nuestro señor Jesucristo, el padre celestial, no sino al padre de ellos que es Satanás. Nos quieren arrastrar hacia la corrupción satánica, hacia el camino ancho de la perdición y ese todos, 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 luego le tuvo que contestar el obispo Munilla que también estuvo allí presente. Había un chico que minutos antes de la consagración se lo llevaron por un coma etílico tú, cuando comulgabas, veías jarras de cerveza, o sea, litronas litronas de cerveza tiradas y muchísima gente en misa fumando y era como, qué falta de respeto, qué falta de respeto pero claro, al fin y al cabo invitan a eso porque si antes has tenido la fiesta, minutos antes y después justo termina la misa y fiesta pues al fin y al cabo están invitando a eso a que la gente no se meta ni la entienda ni la viva porque único es el latido de Dios por ti que sean días en los que gravemos en el corazón que somos amados como somos no como quisiéramos ser como somos ahora y este es el punto de partida de la YMJ pero sobre todo el punto de la partida de la vida chicos y chicas somos amados como somos sin maquillaje ¿entienden esto? todos, todos, todos en la iglesia hay lugar para todos padre, pero yo soy un desgraciado soy una desgraciada hay lugar para mí hay lugar para todos todos juntos, cada uno en su lengua cada uno en su lengua repita conmigo todos, todos, todos no se oye otra vez todos, todos, todos y esa es la iglesia la madre de todos hay lugar para todos si yo a alguien le amo le deseo lo mejor entonces ¿qué te deseo? que seas santo Dios te quiere como eres y al mismo tiempo te llama a la santidad porque desea tu bien no, no se conforma con tu mal con que tú te autodestruyas no, no puedes sufrirlo no puedes sufrirlo ayer el santo padre nos dijo una cosa en la iglesia cabemos todos ¿lo recordáis? la madre nos dijo repetid cada uno en su idioma todos, todos, todos todos cabemos ahora hay que hacer un matiz en la iglesia en el corazón de Dios cabemos todos pero no cabe todo que eso es otra cosa nuestro pecado tiene que ser purificado cabemos todos los pecadores pero nuestro pecado la envidia los odios los rencores la lujuria tantas cosas que existen en el mundo el abuso de los débiles de los pequeños eso no cabe en el corazón de Dios cabemos todos pero no todo no todo vale no todo es lo mismo bueno pues ya lo veis ya lo veis el gran engaño el gran engaño decir que todos 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 y que luego estamos dentro de la iglesia tenemos que acoger absolutamente a todos que todos tenemos al mismo padre el engaño de la afiliación divina de Bergoglio es el credo masónico y como un obispo tiene que salir a aclarar las cosas esto es insostenible los obispos mientras no entiendan y digan claramente que Bergoglio no es papa que es un enemigo de la iglesia que está al servicio de la agenda 20-30 del anticristo etcétera etcétera no se entiende nada vamos a ver ahora analizar como lo contaba el canal revelaciones Maranatha el ritual satánico así lo define él lo que es el viacrucis que se vivía en la JMJ atentos porque fijaos como lo cuenta atentos exactamente en estos momentos está llevando a cabo un viacrucis en la jornada mundial de la juventud y es un verdadero espectáculo satánico al igual que lo fue en la inauguración del túnel de San Gotardo yo no lo podía creer tenía 15 minutos viéndolo cada vez que lo veía me vomitaba más sinceramente esto ya es abiertamente satánico están haciendo un ritual ahí en esta jornada mundial de la juventud no lo puedo creer de verdad queridos hermanos yo no sé cómo puede haber alguien en el mundo que le parezca bueno esto que está sucediendo en estos momentos allá en en Portugal porque es como les digo esto es absolutamente lo que en algún momento llegamos a ver en la inauguración del túnel de San Gotardo es es horroroso es es blasfemo es una verdadera porquería por ahí cuando están haciendo un viacrucis además de todo sabemos perfectamente cómo Bergoglio cómo este satánico odia odia el viacrucis él mismo lo dijo está extrañísimo todo vamos no lo puedo creer de verdad queridos hermanos hasta esta cruz de nuestro señor que es la gente gritando unos unos ademanes que los ves y de pronto dices bueno qué les pasa a estas personas qué están haciendo a qué están jugando creo que es suficiente vamos a leer ahora también como lo publicaba en un sitio web y daos cuenta de que es verdaderamente satánico lo que yo no entiendo es que haya católicos que tienen claro quién es Bergoglio que es satánico que todavía se sorprendan vamos a ver lo sorprendente no es que hagan estos rituales que hagan esto con tanto descaro atacando a nuestro señor etcétera etcétera no eso no es lo sorprendente lo sorprendente es que los obispos y los cardenales y los sacerdotes traguen con todo esto y sigan sin ver quién es Bergoglio y sigan sin ver sin querer ver y sin querer denunciar esta realidad que padece la iglesia esta impostura religiosa esta esta toma del papado no lo ven no lo quieren ver no lo quieren denunciar y lo tenemos ante los ojos esta es la realidad ahí tenemos extraño vía crucis en la JMJ así lo contaba religión la voz libre atentos el vía crucis de hoy de la JMJ ha sido representado por bailarines cuyos movimientos no han acompañado a las escenas sino que las escenas eran los bailarines siendo totalmente banalizado además de que no ha hecho entrar a nadie en el drama de la redención en la necesidad de convertirse ni ha suscitado ninguna compasión por nuestro señor o su madre no sé no sé si llega ritual satánico como dice el vehemente comentarista pero desde luego no inspira a nadie sino que es un mero espectáculo con alguna pincelada católica para disimular ahí vemos las imágenes fijaos al final del vía crucis aconando a un bebé se pregunta el anticristo pues ya sabemos que tienen obsesión por presentar el anticristo ahí vemos la silla de Bergoglio que aparentemente tiene los tres seises eso les encanta también lo de los tres seises de una forma de otra pues lo tratan siempre de manifestar ahí fijaos las imágenes con esas máscaras como personajes anunciando se pregunta una guerra nuclear pestes durante el vía crucis fijaos bailarines hablando por teléfono y haciendo selfies en plena pasión del señor por eso el vídeo que hemos visto antes decía que le recordaba a lo del túnel de San Gotardo en Suiza que fue un auténtico ritual satánico eso sí que fue clarísimo y esto pues es muy semejante en la misma línea en fin no tienen empacho no tienen empacho en hacer todas estas cosas haciéndose selfies en plena pasión del señor ahí lo tenéis fijaos las caras que ponen y luego la estructura la estructura que recuerda a los jardines de Babilonia que seguía a dioses extranjeros fijaos esa estructura recuerda a los jardines de Babilonia que seguían a dioses extranjeros como Bergoglio y compañía con la Pachamama y todas estas cosas ¿verdad? luego los rostros y gestos violentos en la coreografía fijaos rostros violentos en la coreografía y gestos ahí lo tenéis porque no podemos estar poniéndolo todo ¿eh? esto es el resumen de lo que fue el Viacrucis horrible horroroso quien quiera más que sigue investigando por su cuenta pero esto es lo que tuvimos totalmente anticrístico los jóvenes universitarios presentan su manifiesto laudato si al papa francisco al falso papa en la JMJ unamos nuestras fuerzas para revertir el rumbo trabajemos juntos por el bien común con la ilusión que nos caracteriza todo un lenguaje masónico al servicio del anticristo y de la religión universal sin Cristo que es lo que promueve Bergoglio la laudato si ya os lo he dicho sustituye es un panteísmo que sustituye los diez mandamientos por la carta de la tierra vamos a leer durante su encuentro con jóvenes universitarios en la universidad católica portuguesa los participantes en el cuarto congreso internacional sobre el cuidado de la creación organizado por la fundación Juan Pablo II para la juventud con el dicasterio para los laicos la familia y la vida la JMJ de Lisboa el dicasterio para el servicio el desarrollo humano integral y promovido por el movimiento laudato si han entregado un manifiesto a Bergoglio en el que señalan que las dimensiones globales de la crisis ecológica son tales que requieren la contribución de todos en la búsqueda de soluciones efectivas y duraderas soluciones efectivas y duraderas sin Cristo esto es lo que dice el catecismo en el 675 que Bergoglio le prepara el camino al anticristo a la agenda 2030 que es una impostura religiosa al precio de la apostasía de la verdad donde serán soluciones aparentes a los problemas del hombre ya lo dijo la virgen también en un B la niebla será tal que no os servirá ninguna solución humana ya estamos en ese momento en esa etapa de una niebla densa y todas las falsas soluciones que nos ofrezca Bergoglio con su laudato si etc etc son falsas soluciones humanas que no servirán y que lo único que es que llevan al engaño y a la confusión a los pueblos y a la gente y qué pena que haya católicos que se dejen engañar y que no quieran ver la realidad y que se conformen con estos supuestos aunque sean milagros como el de Jimena para creer que la JMJ es algo bueno Dios les envía un espíritu de confusión porque no amaron la verdad que les podría haber salvado porque se dejan enredar por estos engaños de Bergoglio y pueden ocurrir incluso sí claro que pueden ocurrir estos milagros como el de Jimena y ya con eso se agarran y todo esto que vemos aquí de laudato si pues nada les da igual les da igual no tienen esa capacidad crítica para decir que eso dentro de la iglesia no cabe laudato si dentro de la iglesia no cabe fratelli tuti dentro de la iglesia no cabe el credo masónico dentro de la iglesia no cabe por lo tanto los jóvenes han hecho un llamamiento en primer lugar a todos los jóvenes del mundo unamos nuestras fuerzas para revertir el rumbo trabajemos juntos por el bien común con la ilusión que nos caracteriza así mismo han pedido a la iglesia católica que escuche y acepte lo que el espíritu santo le dice sobre la salvaguardia de la creación y es que según relatan los jóvenes hay muchos pastores y fieles que no conocen laudato si ni falta que les hace ni han oído hablar de los esfuerzos que se realizan en todo el mundo para la protección de la creación por eso piden a los pastores y a todas las personas que ocupan puestos de responsabilidad en nuestra iglesia que den el buen ejemplo de conversión ecológica y que acompañen las iniciativas de los jóvenes en este campo del mismo modo señalan que la doctrina social de la iglesia de compartirse constantemente como un medio para promover el tan necesario cambio de paradigma hacia la ecología integral el cambio de paradigma es lo que tanto le interesa a Bergoglio ellos son la iglesia del nuevo paradigma lo dijeron desde el principio y ese nuevo paradigma es un nuevo evangelio que no es el de Cristo que es romper con todo lo anterior y esta es la realidad como ha sido también a Moris Leticia romper con Juan Pablo II y con todo lo anterior en la iglesia católica en la moral es digamos la entronización de la moral de situación de que no hay verdades absolutas etcétera etcétera en fin pues esto es lo que tenemos para que seguir verdad pero ya veis esta como fue como fue lo de la Pachamama esa idolatría a la creación por encima del hombre por encima de Dios pura idolatría laudato si el lema elegido como sabemos ha sido María se levantó y partió sin demora y el himno que se ha elegido también para esta jornada se titula hay prisa en el aire bueno pues ahora si hablamos en la jerga de los publicistas del mundo del cine podemos decir que del creador de María de Satán U2 es decir de Bergoglio el cual ha patrocinado esa devoción esotérica ahora se estrena en Lisboa María Apurada es el título la nueva anti-advocación que ha propuesto Bergoglio es que este hombre no puede ponerse frente a la Virgen sin que se le remueva alguno de los demonios que porta como vimos en el año 2017 en Colombia cuando se puso frente a la imagen de la Virgen de Chiquinquira y se le formaron los números de la marca en el rostro una imagen bastante desagradable y ahí está la mostramos en un B4 por si alguien quiere buscarla pues esos demonios cuando él se pone delante de la Virgen por algún lado tienen que salir y lo suelen hacer por la boca que es la vía de escape más rápida en un B se le hace una enmienda a la totalidad de esta prisa que los masones han demostrado tener en Liboa el 8 de diciembre de 1988 se presentó un sacerdote junto a la Virgen el cual nos sigue bendiciendo desde el cielo para que veamos que aunque aquí no tenemos pastor pero desde el cielo estamos protegidos y un sacerdote sacerdote ad eternum con lo cual ya digo desde el cielo nos siguen bendiciendo además de hacerlo desde la tierra los buenos sacerdotes fieles que quedan y dijo este sacerdote Dios y la Virgen no tienen tanta prisa como se tiene en la tierra y además la propia Virgen en ese mismo mensaje de 8 de diciembre del 88 dijo los demonios están sueltos en la tierra lo cual viene a confluir en Lisboa porque desde luego la representación del diacrucis que se hizo fue totalmente ofensiva yo creo que superó a la escena de la anunciación que se hizo de forma grotesca en la jornada mundial de la juventud de Panamá en el año 2019 en definitiva o se está con la falsa iglesia vaticana o se está con la Virgen no hay una tercera opción pues nada nos confiamos a la Virgen que seguro que nos va a proteger de este enemigo que capitanea la falsa iglesia bueno y nos acompaña Fran Orwich que nos va a contar qué ha pasado en la JMJ algo que algunos no son capaces de asimilar y piensan que es mentira y todo porque la realidad siempre supera la ficción Fran ¿cómo estás? Hola ¿qué tal Arturo? un placer estar en tu canal bendito sea Dios bueno pues a ver pues lo que voy a contar pues es delicado pero es la verdad ¿vale? bueno pues todo empieza porque yo tengo un amigo diácono de Estados Unidos ¿vale? que también pues salió pues del tema de la mensualidad es un hombre de los pies a la cabeza es decir un hombre que se quiere negar a sí mismo que quiere cargar la cruz que lucha para ser santo y no quiere pues esta vida ¿no? no quiere quedarse cómodo en el pecado bueno pues como bien sabéis en el famoso tecno de la JMJ a las 7 de la mañana pues yo le envío este vídeo pues en tono de whatsapp toma toma este vídeo para que te diviertas ¿no? y él me dice si tú supieses Fran el desenfreno sexual que ha habido en la JMJ y claro yo me quedo sorprendido digo ¿cómo? posible y me dice sí dice la aplicación del Grindr estaba a rebostar de curas y peregrinos para ponernos en contexto la aplicación Grindr es una aplicación gay que es solamente para encuentros sexuales que te dice pues los hombres pues dónde están si están a un metro si están a dos si están a tres en fin que te va diciendo por dónde están entonces estaba a tope en la JMJ y claro pues yo me quedé sin palabras digo ¿cómo es posible que a un encuentro católico vayan gente por parte curas o seglares a querer comerse unos a otros es increíble es increíble entonces bueno pues yo le dije ¿y quién quién ha estado aquí? ¿quién sabe esto? él me dijo me lo contó un buen amigo mío que es también sacerdote y luego tiene el otro amigo ¿vale? que estaba en la JMJ y se estaba abriendo esta aplicación para encontrarse con hombres o sea esta aplicación la utilizan los homosexuales que buscan encuentros sexuales entre ellos todos los que usan la aplicación están abiertos a conocerse y a tener encuentros sexuales y me cuentas que estaba absolutamente repleta la JMJ de hombres con esa aplicación activada 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 de hecho tengo la prueba ¿vale? tengo la prueba pero la tengo para mí obvio de que sale perfectamente caras y pone JMJ sexo ahora en fin toda esta es que no tengo palabras no sé es muy fuerte es muy fuerte esto y es lamentable ¿no? y y es la realidad es la realidad y aparte permíteme no solo esta aplicación Grindr también hay más también le decía este cura que estaba que se estaba abriendo esta aplicación le dijo al amigo le dijo al amigo de mi amigo Diácono que las saunas gays de allí estaban a rebostar que no daban abasto unos con otros entonces ¿qué te parece que ha sido la JMJ de Lisboa? ¿cómo la podremos resumir? aunque también es cierto que hay personas que han ido de buena fe y que a pesar de todas estas influencias nefastas y pervertidoras han podido también tener una experiencia positiva pero ¿qué resumen haces tú? oye mi resumen que pues a pesar de que el demonio ha estado lleno de impureza también ha estado lleno de pureza de católicos con sed de Dios ha hecho mucho bien a las almas de hecho yo tengo un compañero de adoración eucarística así joven de 23 años que él ha ido entonces mejor que ese testimonio no puedo encontrar porque él es un hombre de Dios y no 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 está entonces pues yo le pregunté ¿qué tal? pues muy bien yo me he encontrado con Dios o sea ha sido para mí maravilloso me he encontrado con gente sed de Cristo sed de conversión de amar a Dios o sea han pasado muchas cosas malas por supuesto ocultamente en la oscuridad pero también en la luz de Dios han pasado muchas cosas buenas pues sí el trigo y la cizaña están juntos y lo que es importante es identificar a este personaje a este falso papa a estas intenciones de la agenda 2030 que tienen y hay que tener cuidado con esas influencias y esos engaños ¿verdad? esas perversiones esas intoxicaciones a la fe esa falsificación de la fe de la iglesia así es totalmente hay que pues hay que estar atentos ¿no? hay que pues pedir mucho Espíritu Santo para tener ese discernimiento de qué es lo bueno qué es lo malo ¿no? y no hay que dejarse llevar por el sentimentalismo ni por el buenismo es decir de prefiero callar y orar y ya está ¿no? hay que decir la verdad para ponerla en exposición porque dice la palabra de Dios que lo que queda oculto y sale de la luz luces ya no queda en tinieblas sino que se queda en manifiesto pues para que se sepa tú que viviste tú que viviste ya para terminar tú que viviste durante unos años esa vida activa homosexual de pecado hasta que gracias a Dios y a la intercesión de tu madre conseguiste encontrarte con el Señor y convertirte a una vida de pureza y de santidad y de fidelidad nuestro Señor ¿qué tienes que decir a los que están viendo este vídeo? pues tengo que decir que esta inclinación es dura pero esta misma cruz es la que te va a llevar al cielo porque si nosotros miramos el Evangelio ¿qué nos dice el Señor? ¿el Señor nos promete la felicidad aquí en este mundo? ¿el Señor te promete que todo te va a ir bien? no el Señor te dice si quieres seguirme a mí niégate a ti mismo carga la cruz y sígueme eso es lo que dice el Señor es decir o sea nos tenemos que negar todo el mundo nos tenemos que negar el casado el soltero el joven todo el mundo yo invito y animo a todas las personas que vean este vídeo que se tienen que negar a sí mismos si quieren amar al Señor pero lo que no puedes hacer es engañar al Señor no se puede o sea no se puede decir yo voy a la iglesia y luego tengo descargada la aplicación Grindr para después de misa verme con hombres eso es diabólico o sea te vas al infierno lamentablemente no es porque lo diga yo lo dice la escritura y la iglesia el catecismo es decir hay que negarse el Señor nos quiere luchando que caes en pecado bueno te confiesas y sigues adelante pero el Señor no quiere que te quedes en el pecado no se puede quedar uno en el pecado hay que seguir confesándote haciendo propósito de enmienda la santa misa comunión santa misa diaria comunión diaria santo rosario en fin tenemos un montón de cosas buenísimas para poder seguir adelante para ser perseverantes Dios nos ama como somos no como quisiéramos ser o como la sociedad quisiera que sea como somos nos ama con los defectos que tenemos con las limitaciones que tenemos y con las ganas que tenemos de seguir adelante en la vida Dios nos llama así confían porque Dios es Padre y es Padre que nos quiere y Padre que nos ama esto no es muy fácil y para esto tenemos una gran ayuda la Madre del Señor ella es nuestra Madre también ella es nuestra Madre solamente era esto lo que les quería decir no tengan miedo tengan coraje vayan adelante sabiendo que estamos amortizados por el amor que Dios nos tiene Dios nos ama digámoslo juntos todos Dios nos ama más fuerte que no yo no se oye acá gracias adiós y que crees en tu opinión que crees que promueve Bergoglio pues que promueve la Agenda 2030 promueve el antievangelio y promueve pues sobre todo la mensualidad la promueve pero descaradamente y claro es un tema bastante delicado y triste porque por ejemplo yo estoy dando luz para que estas almas conozcan a Dios de verdad y vuelvan a Dios y cambien sus vidas es decir la palabra de Dios te ama claro que Dios te ama pero hay que continuar esa frase en plan Dios te ama pero tienes que guardar la castidad en el sentido de si eres homosexual o si eres lesbiana tienes que guardar la castidad y el Señor se va a derramar en bendiciones y te va a ayudar pero no te puedes quedar con solo Dios te ama porque eso confunde a las almas ¿sabes cómo? de que dice ah pues yo soy homosexual tengo una vida activa Dios me ama que bien no hay conversión entonces conversión va a tener esta persona si no la dice es que se tiene que convertir que tiene que llevar su cruz y seguir adelante pero Oblio promueve el antievangelio y la antidoctrina del Señor así es las medias verdades que como siempre decimos son las peores mentiras muchísimas gracias querido Fran Orvich por tu testimonio por tu valentía y que Dios te siga bendiciendo que Dios te bendiga a ti a tu canal Arturo que sibilino y que difícil es ver el veneno de Bergoglio porque claro da discursos muchas veces totalmente católicos otras casi casi católicos y otras claramente anticatólicos entonces claro lo más seguro lo mejor es no escucharlo pero claro aquí tenemos que traeros traeros pues lo que ha pasado y vamos a escuchar cuando dice Dios os ama si escuchas este discurso no suena mal realmente no suena mal pero claro hay que matizarlo él nunca te hablará del pecado él nunca te hablará de que hay que luchar contra el pecado la jmj la jmj 2023 traicionando a juan pablo segundo por jose arturo cuarra chino vamos a ver cómo lo explica este señor esto por ejército remanente la realización de este evento instituido por san juan pablo segundo deforma y muta las intenciones evangelizadoras trazadas por su inspirador para convertirse en un encuentro fraternal de jóvenes sin dios y sin cristo a imagen y semejanza de la sociedad abierta de george soros y es que este es el resumen de todo estos personajes no viven en la verdad no viven para la verdad viven para la mentira tanto vergoglio que lleva más de 50 años instalado en un teatro en una falsedad en una mentira están al servicio del príncipe de este mundo que es el padre de la mentira tanto vergoglio como todos sus hombres de confianza y esto esto de la jmj ya no es ya no es para los católicos ya es para el servicio al anticristo y a la mentira la confusión y esta es la realidad por eso es normal que nos encontremos con un sacerdote polaco que se encuentra absolutamente desolado y que no sabe cómo expresarlo vamos a leer cómo lo dice él ahí lo tenemos el padre Chieliki Jaroslav Chieliki que dice ¿cuánto dinero gastaron en este encuentro de jóvenes? eso lo vamos a ver ahora vamos a ver ahora los datos del dineral que se han gastado casi 200 millones de euros 5 millones para para todo ese montaje que hicieron todo ese escenario y sin embargo no tuvieron dinero para dar una una acogida a Jesús eucaristía mínimamente digna pero eso lo vamos a ver después los datos exactos vamos a leer lo que dice algo de lo que dice este sacerdote polaco escandalizado no había visto nunca nada nada ni parecido cuánto dinero gastaron en este encuentro de jóvenes pero mira la distribución de la eucaristía en este tipo de platillos son platillos de cocina los más sencillos posibles y por dentro está Cristo no es una galleta blanca en un plato blanco muchas veces no se ven los pedacitos de partículas por eso temo cuando hay purificaciones porque en cada pedacito de la partícula aunque sea diminuta está Cristo algunos podrían decir hay muchos jóvenes está bien no este es el nuevo rostro de la nueva iglesia y tenemos que decir no y apelar a los obispos y sacerdotes tenéis que decir no cuando os toque la conciencia nuestros muchachos me dijeron esta mañana desde Portugal nuestros sacerdotes están confundidos nunca habían visto algo así hemos visto muchas jornadas mundiales de la juventud comenzando con Juan Pablo II luego en varios países con el Papa Benito XVI varios pontificados pero estas cosas no sucedieron la distribución de la Sagrada Comunión también fue realizada por laicos pero vestidos apropiadamente pero ¿qué está pasando hoy? me avergonzaría poner estos platillos en una mesa para una gran cena pero en Portugal donde han gastado millones han comprado platillos más simples pero hoy protesto estoy muy triste de que haya tantos sacerdotes obispos y cardenales allí pero ¿cuál de ellos protestó? ¿cuál de ellos protestó? y luego habla de que de que de que la voz de Cristo que escuchó San Francisco va y repara mi iglesia arruinada en este momento también estoy recibiendo otras imágenes donde se puede ver a personas repartiendo la Eucaristía vestidas de manera informal luego están las personas que parecen recién llegadas directamente de alguna actividad deportiva de alguna reunión familiar y que reparten la Eucaristía aquí así los vemos padre Jaroslav Chieliki pues esto es lo que tenemos sacerdotes pues que se sorprenden que se escandalizan pero porque siguen todavía considerando que Bergoglio es un papa y que tienen buenas intenciones mientras no salgan de esa ingenuidad infernal porque al final ya es una ingenuidad infernal la que viven muchos católicos y sacerdotes y seglares no van a entender absolutamente nada la realidad es la que es Bergoglio es quien es su gente son quienes son sus intenciones son las que son y todavía lo podemos contar pero llegará un día no muy lejano en que ya no lo podamos contar y quien no haya despertado lo va a tener verdaderamente crudo y muy difícil repasamos rápidamente lo que Info Vaticana ha dicho sobre esta JMJ convertida en JMB convertida en JMB la JMJ ya se ha convertido en una JMB de jornada mundial de la juventud a jornada mundial bergogliana a Jorge Mario Bergoglio esta es la realidad vamos a ver como lo cuenta Info Vaticana las luces y sombras de la JMJ de Lisboa el gran evento mundial de la juventud católica ha llegado a su fin la próxima parada será en el 2027 en Corea del Sur en donde serán otros países quienes deban tomar la delantera a la hora de movilizar a los jóvenes esa es otra Corea del Sur ¿por qué? pues porque ya están preparando la unión de todas las religiones y allí van a llevar a todos los tanto del Islam como de las religiones orientales y ya ese ese va a ser el caldo de cultivo en el 2027 para la religión única mundial pues ahí pues lo van a tener mucho más fácil una noticia que dice irrumpen en una misa para católicos LGBT en la JMJ de Lisboa blandiendo crucifijos y rezando el rosario según informa este medio esto sucedió el jueves 3 de agosto un grupo de unas 10 personas invadió la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación en Lisboa con la intención de boicotear la celebración eucarística con católicos LGBT al final el grupo que blandía crucifijos fue sacado de la iglesia e identificado por la policía para visado Rafael da Silva uno de los manifestantes de la masa dijo que la protesta era una iniciativa pacífica y no es en contra de la comunidad gay y agregó individualmente no tenemos nada en contra de esta gente el enemigo es esta ideología y algunos sacerdotes que la defienden contra lo que debe ser la iglesia católica y contra lo que es la voluntad de Dios vamos por partes bueno vamos por partes no lo que vamos es a decir que bueno por fin Tecton se está animando ya a hablar claro a ver si algún día también reconocen quién es Bergoglio y quién es el cabecilla el líder de toda esta revolución contra la iglesia este falso evangelio etcétera 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 a ver a ver a ver a ver si se van animando estos canales católicos a poner nombre y apellidos a quien está detrás liderando esta agenda 2030 esta ideología de género dentro de la iglesia arrastrando a todos como decía la virgen muchos o cura esto cardenales obispos y sacerdotes van por mal camino y arrastran muchas almas tras de sí como dijo la virgen también en unbe el papa los obispos y los sacerdotes han perdido la luz del evangelio y buscan y quieren la salvación sin dios sin dios es decir sin dejar que sea dios quien diga lo que está bien y lo que está mal son ellos los que dicen lo que está bien y lo que está mal obedeciendo a la ONU así que nos felicitamos de que por fin haya canales católicos que se vayan acercando ya a lo que tienen que ser y hacer que es defender la verdad dar la vida por la verdad abandonar el oficialismo en la medida que el oficialismo no salva sino que condena porque te arrastra a la mentira la redentión y sacramentum del papa Juan Pablo II escrita en el 2004 dice así afirma claramente que los vasos sagrados sean de material verdaderamente noble de manera que con su uso se tribute honor al señor y se evite absolutamente el peligro de debilitar a los ojos de los fieles la doctrina de la presencia real de Cristo en las especies eucarísticas por lo tanto se reprueba cualquier uso por el que son utilizados para la celebración de la misa vasos comunes o de escaso valor en lo que se refiere a la calidad o carentes de todo valor artístico o simples cestos u otros vasos de cristal arcilla creta y otros materiales que se rompen fácilmente esto vale también de los metales y otros materiales que se corrompen fácilmente por tanto quien tiene la responsabilidad sobre una celebración litúrgica no puede ignorar la disciplina que rige sobre cada uno de sus aspectos que les parece para que luego digan que Bergoglio es una continuación de Juan Pablo II verdad el texto apenas leído con referencias constantes al misal romano sabe que un material noble no debe confundirse con uno lujoso la nobleza puede y en este caso debe casar perfectamente con la sencillez como nos recordó el Vaticano II bueno está clarísimo está clarísimo que se ha conculcado todo el decoro mínimo y el cuidado mínimo con los usos litúrgicos los vasos y los cuencos y todo esto todos los elementos vasos sagrados y demás se ha conculcado lo que enseña la iglesia y todo pues ya sabéis para qué para lo que dice aquí para debilitar a los ojos de los fieles la doctrina de la presencia real de Cristo en la Eucaristía con ese fin se ha hecho lo que se ha hecho en la JMJ para debilitar la fe si es que lo que estamos viviendo es un ataque contra la fe de la iglesia esto es lo que hace la masonería no niega a Cristo lo que hace es confundir debilitar la fe tergiversar la fe falsificar la fe esta es la estrategia hasta que consigan llegar a la supresión total de la presencia eucarística de Cristo me llega la opinión de un sacerdote que no cree en este supuesto milagro de Jimena fijaos como lo expresa él dice lo del milagro no me lo creo y menos si ocurre después de una comunión en esta JMJ dice la virgen no puede obrar un milagro en un evento anticristiano la virgen no puede inducir a error manifestándose en medio de un momento litúrgico en el que se ofende a su hijo tercero la virgen no puede hacer un milagro a alguien que estaba consintiendo las palabras y celebraciones de un falso papa bueno vamos a ver esto no podemos afirmar realmente que no haya ocurrido no sabemos si ha ocurrido o si no ha ocurrido si ha ocurrido realmente un hecho milagroso yo si digo que es posible igual que en las misas hay consagración aunque se nombre a Bergoglio aunque sea incluso la celebre un sacerdote en pecado mortal y sea como sea si verdaderamente sacerdote ahí se hace presente el señor entonces no es que el señor ni la virgen estén consintiendo con todo esto estén bendiciendo todos estos abusos y perversiones dentro de la JMJ en absoluto al contrario es sencillamente que si una persona dentro de ese mare magnum de perversión de apostasía de falsa fe de agenda 20 30 etc vive la fe dentro de toda esa perversión la iglesia puede ser testigo de un verdadero milagro si puede ser testigo puede ocurrir como poder puede ocurrir el cielo puede decir a pesar de todo quien vive la fe dentro de toda esta marabunta el cielo le responde es que ese milagro es al margen de la JMJ no porque sea la JMJ no ese es el gran engaño eso es lo que hay que saber interpretar es al margen de la JMJ puede ocurrir un milagro si esto es como el que está en una falsa religión y se salva no se salva por su religión se salva al margen a pesar de su religión se salva porque Jesucristo le da la gracia necesaria para salvarse entonces esto ha podido ocurrir ese milagro ha podido ocurrir pero al margen no que esté dentro de la JMJ no significa que se salva por la JMJ no se salva al margen de la JMJ esto es lo que hay que tener claro lo que dice este cura el padre Pablo viendo el festival de ayer por la noche de la JMJ en Estoril se escuchan varias canciones como Tusa Karol G Quevedo BCP Music Sesiones Vol52 etc etc y una creo que es de Ozuna que no he sabido encontrar me parece tristísimo que en un encuentro católico se pongan dice el padre Pablo el padre Pablo lo dice así lo tiene claro que no le gusta bueno pues el padre Pablo ha dicho que no le gusta eso ahí lo tenéis no le gusta al padre Pablo me parece tristísimo que en un encuentro católico se pongan todas estas canciones mundanas a más no poder pero es lo que tenemos esta es la iglesia vergogliana que se casa se matrimonia con el mundo es la iglesia de vergoglio uña y carne con el mundo y ya sabemos lo que dice Santiago el apóstol Santiago quien se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios la iglesia de vergoglio se hace no amiga del mundo se matrimonia con la ONU con el mundo con sus valores con su ideología con su agenda y da como resultado eso eso todo lo que todo lo que hemos visto en este vídeo es el fruto de esta comunión de este matrimonio de vergoglio de su falsa iglesia con el mundo enemigos de Dios enemigos de la humanidad enemigos de nuestra salvación lamentablemente pero así es tan real como la vida misma recordemos que la realidad siempre supera a la ficción y ya vamos terminando pues diciendo que eso que la JMJ de Lisboa lo que nos ha hecho es presenciar la batalla final entre la iglesia y la antiiglesia como titula ejército remanente y es así Juan Pablo II nos lo advirtió estamos ya en la batalla final entre la iglesia y la antiiglesia entre Cristo y la anticristo y no hay más entra dentro de los planes de Dios tenemos que afrontarla tenemos que ser conscientes de la realidad y tenemos que entender las cosas tenemos que tener un buen discernimiento porque quien no tenga un buen discernimiento va a ser arrastrado por el engaño masivo como muchos están siendo arrastrados así que atentos muy atentos hemos visto en la JMJ de Lisboa estos signos de los últimos tiempos de la batalla entre las tinieblas y la luz ya están conformándose decididamente los dos ejércitos así que tenemos que echar mano del lema del Papa Juan Pablo II el totus tus María tenemos que aferrarnos a la Santísima Virgen María porque esto ya no es una JMJ esto ya es otra cosa así que pues el que no haya querido ver la realidad pues peor para él pero la JMJ Lisboa 2023 es la suma de Fratelli Tutti más laudato si igual a Jesucristo no Jesucristo ausente Jesucristo marginado Jesucristo falsificado la ONU ha reinado en la JMJ 2023 con un ligero barniz católico para disimular obviamente el día después de la JMJ con sus luces y sus sombras más sombras que luces la JMJ desde 2013 se convirtió en la JMB al servicio del anticristo y de la corrupción de los jóvenes la JMJ Lisboa 2023 ha sido una cloaca de confusión de perversión y de desprecio al señor Jesús a Jesús sugeristía que ha sido marginado los jóvenes estaban alentados a emborracharse a divertirse fuera de control antes y después de las misas con ese DJ ese disc jockey que ha participado también en eventos de que no son católicos que son anticristianos como como ya sabéis jóvenes emborrachados de tecno y alcohol antes y después de las misas entronización del modernismo y sus engaños satánicos disfrazados de catolicismo muchos protagonistas en la JMJ muchos menos Jesucristo que ha sido insisto despreciado y ofendido al máximo el principal protagonista Jorge Mario Bergoglio con sus medias verdades con su doble discurso con sus estrategias masónicas una vez más al servicio del anticristo y de su agenda que tanto le importa que no es el evangelio de Cristo sino la agenda 2030 el amor vence siempre el amor vence siempre como Cristo ha vencido el amor ha vencido el amor vence siempre aunque en ocasiones ante sucesos y situaciones concretas pueda parecernos impotente Cristo parecía impotente en la cruz Dios siempre puede más pues hemos tenido en este en este programa creo que suficientes elementos de juicio para que cada uno se haga su su composición de lugar y saque sus conclusiones y haga su discernimiento y decida con quien quiere estar con Cristo o con el anticristo con el verdadero evangelio de los verdaderos papas o con el falso evangelio del falso papa Bergoglio que cada uno tome su decisión pero los elementos están puestos sobre la mesa y ya cada cual tiene que decidir ya no queda mucho tiempo ya hemos tenido suficiente tiempo Dios nos ha dado muchos años y la persecución contra la iglesia cada vez va a ser más cruda el que verdaderamente esté en la verdad va a ser perseguido el que quiera estar en lo cómodo en lo fácil en el camino ancho en el engaño en las medias verdades seguirá la agenda 20-30 el falso evangelio de Bergoglio es urgente y no será perseguido pero que no que no se haga falsas ilusiones porque la la batalla contra la humanidad de los enemigos de Dios y de la iglesia es contra todos también contra los que aparentemente pues acepten esta agenda también van a ser perseguidos van a ser atacados y van a ser violentados van a tratar de ser aniquilados así que que nadie se crea que se va a librar de la persecución en fin esto es lo que tenemos los obispos como Munilla han tenido que salir al paso allí y otros el de Córdoba estuvo allí también aclarando lo que es la doctrina de la iglesia contra esta agenda 20-30 pero deben de entender quién es el principal líder e instigador de esta agenda sadánica que no es otro que Jorge Mario Bergoglio mientras lo sigan defendiendo como papa y respetando como papa en el fondo se hacen cómplices de él esta es la realidad y ya que cada cual tome postura y posición nosotros en este canal con ayuda de muchos suscriptores hacemos el canal entre todos y tratamos de tener los ojos abiertos a la realidad aunque no nos guste pero autoengañarse como hacen muchos católicos no solo no es la solución sino que es cavar tu propia tumba oración a nuestra señora de todos los pueblos señor jesucristo hijo del padre manda ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el espíritu santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la señora de todos los pueblos que un día era maría sea nuestra abogada amén o maría sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a vos amén estamos como ovejas sin pastor mateo 9 36 pero jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos juan 14 18 y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre la divina pastora nuestra madre y señora la virgen pura y dolorosa en un ve ella viene para toda la humanidad demos gracias a dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas catecismo iglesia católica 675 antes del advenimiento de cristo la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad la impostura religiosa suprema es la del anticristo es decir la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de dios y de su mesías venido en carne al que me reconozca ante los hombres yo lo reconoceré delante de mi padre que está en los cielos y al que me niegue ante los hombres yo también lo negaré delante de mi padre que está en los cielos evangelio según san mateo capítulo 10 versículos 32 al 33 sí vengo pronto amén ven señor Jesús apocalipsis 22 20